y qué tal amigos en el vídeo de hoy les voy a mostrar estos preciosos cactus que son unos cereus forbes y espiralis y les voy a mostrar cómo los trasplanto los cuidados que les doy y todo acerca de ellos desde cuando los tengo todo el sustrato que les he puesto lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado les quiero mostrar mi experiencia a través de este canal con todas las plantas que yo tengo en esta ocasión le tocó estos preciosos cactus que son unos cactus que provienen de argentina pero ya llevan un tiempo aquí en méxico si quieren seguir aprendiendo todo acerca de estos maravillosos cactus los invito a que sigan viendo el vídeo a que se suscriban ya que compartan el vídeo recuerden que me ayudarían muchísimo muchísimo compartiendo este vídeo ya que mi única finalidad para hacer estos vídeos es que aprendan y que pues más personas vean esto hasta mí me hubiera gustado que alguien hubiera hecho estos vídeos para que pues yo no cometer algunos errores y pues los invito a que sigan viendo amigos muchas gracias bueno amigos pues les muestro de este lado tenemos al más grande de la casa que se dividió bueno no se dividió pero ahorita les voy a explicar qué fue lo que le pasó este otro que llegó hasta esta medida pero este si pueden notar le salieron dos nuevos brotes porque salieron estos dos brotes porque justo aquí en el lápice el lápice recuerden que el lápice siempre les menciono que es la puntita donde están creciendo nuestras plantas y este otro pequeño que aún no se anima a hacer espirales pero pues no se preocupen esto sucede mucho con las plantas que son de semilla y pues en el día de hoy les voy a cambiar el sustrato y a poner una nueva maceta los vamos a poner chulos ahora sí amigos como les decía se me hace una irresponsabilidad decirles que fungicida que fungicida que insecticida es porque como les mencionó es muy 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 tóxico vean este grande se va a pasar a esta macetota pero como van a ser macetas más amplias ahora sí les voy a poner mucho tepojal que sustrato utilice tepojal a un 70 80 por ciento ya lo demás es materia orgánica puede ser puede ser este tierra de hoja tierra negra y también pueden utilizar humus de lombriz y es muy muy bueno para abonar sus plantas pero bueno ya tenemos mucho tepojal de fondo tenemos la maceta lista el tepojal hasta abajo se los recomiendo si se dieron cuenta no lo tenía pero yo creo que voy a sacar voy a sacar dos al exterior ahora amigos este el tepojal se lo pongo hasta abajo para que drene bien o sea yo en temporada lluvias no ando corriendo a meter mis plantas amigos porque tengo muchísimas entonces es imposible que lo logre bueno vamos a poner una cama una base de tierra y luego vamos a poner la planta justo donde la queremos ahí está centrado en amigos ustedes qué opinan qué opinan qué opinan a ver díganme sus opiniones estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal después vamos a hay que no te caigas vamos a ir agregando un poquito de tierra otro poquito de tierra y van a ver lo fácil que es trasplantar los cactus muchas personas sufren con los cactus porque dicen que los espinan y todo no amigos en realidad es que hay que tratarlos con amor y paciencia y ellos solitos se van a ir acomodando vean solitos separó vieron ahora sólo oprimimos y oprimimos y oprimimos y listo quedó el primer cactus amigos y vieron lo fácil y sencillo que es yo creo que le voy a agregar una capa de tepojal por encima sólo para no para decoración sólo para que drene bien el agua a él las piedras encima sirven para eso amigos tienen esa función drenan bien el agua y aparte pues cuando llueve es lo que les comentaba como lo voy a tener en el exterior cuando llueve va a evitar a que la tierra salpique y si se llega a enfermar de algún hongo así va a evitar la contaminación otras plantas y le ponemos su tepojal listo amigos este es el cereus espiralis forbes y vean qué precioso es los cuidados cuidados yo aquí los riego cada semana semana y media y es un cactus que tolera muy bien el agua yo creo que es de los más tolera el agua de sol sol directo amigos sol directo porque los cactus recordemos que son de exteriores no metan a sus plantas a sus cactus al interior porque se teolan se elongan se alargan se achurran se como ustedes le conozcan amigos se hacen largos se estiran y el lápiz se comienza a buscar la luz y se comienza a ser más delgado este de por sí es delgado porque es un cactus de semilla amigos pero por favor no los metan al interior por lo que más quieran se los pido ahorita voy a seguir trasplantando los demás y les muestro cómo quedaron sale amigos vean qué precioso es ahora sí amigos vean les muestro estos preciosos cactus que son los cereus espiralis forbesi cereus forbesi espiralis les voy a dejar bien el nombre para no confundir los amigos vean qué preciosos están en serio son hermosos estos cactus si no se les comienzan a hacer los espirales no se preocupen amigos recuerden que las plantas no tienen por qué ser iguales todas aunque sean de la misma especie la misma familia obviamente que hay unas que son más lentas como este pequeño que no le exijo nada que cuando él quiera se puede hacer una espiral si no quieren o no que no se preocupe este otro pequeño que vean desde chiquito se hizo el espiral y este que supongo que era un corte amigos porque ese ya venía hecho una espiral y vean justo ahí lo atacó un pájaro el pájaro asesino la atacó un pájaro y le picoteó todo el lápiz entonces pues le agradezco también porque formó dos nuevas plantas si no lo hubiera atacado yo creo que no tendría esas dos plantas y es algo que va a suceder amigos o sea las plantas expuestas al exterior es algo que les va a suceder así como se las puede comer un caracol como las puede algo cualquier cosa amigos es algo lo que están expuestas las plantas y pues en realidad no se preocupen ellas se recuperan o sea si yo me hubiera lamentado por esta plantita vean ahora me regalo dos nuevos brotes este pequeñín y este pequeñín y pues está ahí preciosa pues nada amigos los invito a que le den me gusta a que compartan a que se suscriban recuerden que este canal lo hice sólo con la intención de mostrarles los cuidados de las plantas que yo tengo mi experiencia no voy a no voy a grabar las plantas que acabo de adquirir porque pues se me haría una irresponsabilidad darles consejos de plantas de los cuales no se los cuidados y pues me gusta comprar algunas plantas para experimentar y pues para mostrarle al mundo y bueno ustedes amigos que son los que han estado viendo mis videos que pues todas las plantas tarde que temprano se tienen que poner bonitas recuerden que me ayudarían demasiado compartiendo este vídeo con los que quieran suscribiéndose pues nada amigos que ahí les dejo estos preciosos cactus vean me sé que verías de ahí el fondo también están un poco heridas ahorita o sea cualquier época del año le sucede algo y después como esa que está ahí al fondo también esa se le estaba comiendo un caracol y pues no pasa nada amigos así es esto de las plantas luego están bonitas luego no tan bonitas pero tarde que temprano se tienen que volver a recuperar como ese forbes y que les dije que hace como medio año no haya casi un año amigos estaba herido mal herido pero pues ahora está totalmente recuperado y pues ojalá que les haya gustado este vídeo recuerden compartirlo me ayudarían bastante ya se los dije muchas veces y de sus cuidados recuerden que sólo yo lo riego una vez por semana toleran muy bien el agua pero no encharcamientos van a ayudar esto con el sustrato ya les enseñe cuál es el sustrato mucho tepojal poca materia orgánica y es todo amigos